Como una burla al país y a las fuerzas militares calificaron senadores del Centro Democrático la designación como gestores de paz a cuatro disidentes de la FARC capturados por el ejército el 23 de julio en momentos en que se transportaban en una camioneta de la UNP. Este es un gobierno que premia a los bandidos, tiene un incentivo para que si no matan les dan plata y si además delinquen desde las camionetas del Estado que se las ponen al servicio a los delincuentes, entonces además para que no tengan que responder ni por los delitos de reclutamiento de menores, de tráfico de armas, de tráfico de oro que llevaban en esas camionetas, pues de una vez los nombran gestores de paz, parece una burla a los colombianos. Presidente Petro, dele pena con los colombianos, no insulte así la inteligencia de los colombianos, ¿qué ejemplo usted le está dando a esta generación y a las futuras generaciones? Que ser bandido, ser delincuente, paga, ese es el ejemplo que le estamos dando a nuestros jóvenes, hombre, eso es una canallada con el país. Una vergüenza como todo lo de este gobierno descarado, ¿qué espera? ¿Por qué no busca a los violadores y también les pone un moño en la cabeza y los exhibe? Todo esto es para darles poderes absolutos a la delincuencia, para que no opere la justicia. Los nuevos gestores de paz gozarán de esa figura por el término de seis meses.